¡Suscríbete al canal! El Castillo dejó ir la medalla de bronce en los clavados desde el trampolín de 3 metros. Esto es el Ojo de Londres y aquí comenzamos. La selección mexicana aseguró por lo menos la medalla de plata luego de vencer a Japón con marcador de 3 goles a 1. Y con esto es la primera vez que el tricolor llega a la final y sube al podio olímpico. Ahora el equipo nacional se enfrentará a Brasil en la disputa por el oro. Luego de que los cariocas superaron a Corea del Sur por 3 goles a 0. Dentro de la gimnasia el mexicano Daniel Corral ofreció una gran exhibición en los Juegos Olímpicos. Al terminar en el quinto lugar de la final en las barras paralelas. Nuestro compatriota no tuvo penalizaciones pero a razón de los jueces su grado de dificultad no fue suficiente para llegar al podio. Por otro lado el clavadista Yael Castillo se queda fuera de las medallas en la final de clavados desde el trampolín de 3 metros al ubicarse en la sexta posición. El clavadista nacional dejó ir el bronce en la última ronda pues cuando marchaba en tercer lugar tiró un mal clavado e hizo que se esfumaran todas sus aspiraciones al podio. Echemos un ojo al cuadro de medallas donde China continúa en la primera posición con 34 oros. Estados Unidos le sigue en el segundo lugar con 30 preseas doradas y Gran Bretaña marcha en la tercera posición con 22 metales aureos. En tanto que México se encuentra en la posición número 41 con 5 metallas en total pues aún no se le puede sumar la asegurada en fútbol hasta que se juegue la final. Y aquí está la actividad para mañana donde Paola Espinosa arranca su participación individual en Londres 2012. La clavadista mexicana competirá en las eliminatorias de la plataforma de 10 metros. Inicia el taekwondo también olímpico con la participación de dos mexicanos, Janet Alegría en la categoría de menos de 49 kilogramos y Diego García en menos de 58. Y para el miércoles se llevarán a cabo los duelos de cuartos de final en el básquetbol olímpico. Destacan los enfrentamientos entre Brasil y Argentina, así como el de España ante Francia. El favorito, Estados Unidos, buscará su boleto a semifinales contra Australia. Y así estamos llegando al final de un día lleno de emociones y felicitaciones para nuestra selección y todos nuestros medallistas. Nosotros tenemos una cita el día de mañana aquí en el Ojo de Londres para que echemos juntos un vistazo a la información por la Justa Olímpica. Hasta mañana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!